Hola amigos bienvenidos a la granja de Zenón Miren un huevo amarillo Es un pollito amarillo El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito amarillo Bien Miren un huevo azul Es un pollito azul El pollito pío, el pollito pío ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡Pollito azul! ¡Guau! ¡Miren! ¡Un huevo rojo! ¡Es un pollito rojo! ¡El pollito pío! 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 ¡Pollito rojo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un huevo violeta! Es un pollito violeta El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito violeta ¡Bravo! Miren, un huevo anaranjado Es un pollito anaranjado El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito anaranjado Miren, un huevo verde Es un pollito verde El pollito pío, el pollito pío Pollito verde ¡Sí! Miren, un huevo rosado Es un pollito rosado El pollito pío, el pollito pío Pollito rosado ¡Bravo! Miren, un huevo marrón Es un pollito marrón El pollito pío, el pollito pío Pollito marrón ¡Wow! Miren, un huevo negro Es un pollito negro El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío Pollito negro ¡Sí! Miren, un huevo blanco Es un pollito blanco El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío Pollito blanco ¿Cuántos colores? ¡Bravo! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! Y el pollito... ¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¡Hola! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Bien! ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Miren! Es un balón amarillo ¡Gol! ¡Miren! Es un balón azul ¡Gol! ¡Miren! Es un balón rojo ¡Gol! ¡Miren! Es un balón verde ¡Gol! ¡Miren! Es un balón anaranjado ¡Gol! ¡Miren! Es un balón violeta ¡Gol! ¡Miren! Es un balón rosado ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! Es un balón marrón ¡Gol! ¡Miren! Es un balón negro ¡Gol! ¡Miren! Es un balón blanco ¡Gol! ¡Gol! ¡Felicitaciones amigos! ¡Son excelentes jugadores! ¡Adiós! ¡Adiós! Este es el color azul Este es el color azul Es azul Es azul 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 Este es el color rojo Este es el color rojo Es roja Es roja 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 Este es el color amarillo Este es el color amarillo Es amarillo 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 Este es el color verde Este es el color verde Es verde Es verde 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 Este es el color morado Este es el color morado Es morada Es morada Morada, morada, morada Este es el color anaranjado Este es el color anaranjado Anaranjado Anaranjado, 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 anaranjado Este es el color rosado Este es el color rosado Es rosado, es rosado Rosado, rosado, rosado Este es el color marrón Este es el color marrón Es marrón Es marrón Marrón, marrón, marrón Este es el color blanco Este es el color blanco Es blanca Es blanca Blanca, blanca, blanca Este es el color negro Este es el color negro Es negro Es negro Negro, negro, negro Muy bien chicos ¿Se animan a decirlo ahora todos juntos? ¡Sí, eso! Azul Rojo Amarillo Verde Morado Anaranjado Rosado Marrón Blanco Negro Adiós ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Qué bueno verlos de nuevo! Hoy vamos a jugar con un amigo especial ¡El lorito Pepe! ¡Bien! ¿Pero dónde está Pepe? ¿Ustedes lo ven? ¡Sí! ¡Está ahí detrás! ¡Pepe! ¡Ahí estás! ¡Niños! ¡Saluden a Pepe! ¡Hola Pepe! ¡A lorito Pepe le encanta comer frutas de todos los colores! ¿Quieren darle de comer a Pepe? ¡Sí! ¡Estupendo! ¿Saben cuál de estas frutas es color morado? ¡Es esta! ¡Muy bien! ¡Las ciruelas son moradas! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Siguiente fruta! ¿Saben cuál de estas frutas es de color verde? ¡Es esta! ¡Excelente! ¡Las uvas son verdes! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Continuemos! ¿Saben cuál de estas frutas es color rojo? ¡Es esta! ¡Bien hecho amigos! ¡Las fresas son rojas! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Bien hecho amigos! ¡Bravo! ¡No se olviden de suscribirse para más juegos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren! ¡Es la caja mágica! ¡Wow! ¡Y es enorme! ¡Bien! ¡Digamos las palabras mágicas para abrirla! ¿Me ayudan? ¡Sí! ¡Abra cadabra a jugar! ¿Pueden decirlas conmigo? ¡Sí! ¡Abra cadabra a jugar! ¡Wow! ¡Veamos qué hay dentro de la caja! ¡Es un camión rojo! ¡Rojo! ¡Bravo! Es un camión azul ¡Azul! ¡Bien! Es un camión amarillo ¡Amarillo! ¡Sí! Es un camión anaranjado ¡Anaranjado! ¡Bravo! Es un camión violeta ¡Violeta! ¡Bravo! Es un camión verde ¡Verde! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué divertido! ¡Adiós! ¡Veamos qué color aprenderemos hoy! ¡Es el color rojo! El rojo es el color favorito del gallo Bartolito ¡Oh! 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 ¡Qué divertido! En la granja hay muchos objetos de color rojo ¿Me ayudan a encontrarlos? ¿Podrían decirme dónde ven algo de color rojo? ¡Allí hay algo! ¡Muy bien! El moño es color rojo ¡Felicitaciones! ¡Continuemos! ¡Las gallinas! ¡Excelente! ¡Las crestas son de color rojo! ¡Bien hecho! ¡Sigamos buscando! ¡Las flores! ¡Así es! ¡Las flores son rojas! ¡Vamos! ¡El patito! ¡El patito! ¡Excelente! ¡Uno de los patitos es color rojo! ¡Muy bien! ¿Qué otro objeto es color rojo? ¡Ese árbol! ¡Bien hecho! ¡Las hojas del árbol son color rojo! ¡Felicitaciones niños! ¡Encontraron todos los objetos de color rojo! ¡No se olviden de suscribirse para descubrir más colores! ¡Hasta pronto! ¡Hola niños! ¡Qué deliciosos son los helados! ¡Miren! ¡Es un helado rojo! ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado amarillo! ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado azul! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado verde! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es un helado anaranjado! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado rosado! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Pau! ¡Mmm! Miren! ¡Es un helado morado! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Miren! ¡Es un helado marrón! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado blanco! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Miren! ¡Es un helado negro! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Cuántos helados! ¡Bien! ¡Hasta la próxima amigos! ¡Adiós! ¡Hola niños! ¡Es un hermoso día en el pueblo! ¡Esperen un segundo! ¿Qué es ese sonido? ¡Wow! ¡Es un auto verde! ¡Sí! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uau! ¡Adiós! 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 Un chinchero y es como un juego Andar así por la ciudad yo voy feliz ¡Adiós auto rojo! ¡Wow! ¡Un auto azul! ¡Bravo! Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo En mi auto bochinchero y es como un juego Andar así por la ciudad yo voy feliz ¡Adiós auto azul! ¡Wow! ¡Wow! Un auto amarillo ¡Bien! Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo En mi auto bochinchero y es como un juego Andar así por la ciudad yo voy feliz ¡Adiós auto amarillo! ¡Adiós auto morado! ¡Wow! ¡Adiós auto morado! ¡Adiós auto morado! ¡Adiós! ¡Adiós auto morado! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Un auto anaranjado! ¡Bravo! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz ¡Adiós auto anaranjado! ¡Wow! ¡Un auto rosado! ¡Bien! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz ¡Adiós auto rosado! ¡Sí! ¡Wow! ¡Un auto marrón! ¡Sí! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Andar así Por la ciudad Yo voy feliz ¡Adiós auto marrón! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un auto negro! ¡Bravo! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Y es como un juego Y es como un juego Andar así Y por la ciudad Yo voy feliz ¡Adiós auto negro! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Un auto blanco! ¡Bien! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Y por la ciudad Yo voy feliz ¡Adiós auto blanco! ¡Bravo! ¡Adiós niños! ¡Adiós! ¡A jugar! Suscríbanse para seguir jugando Un lugar tan especial Un lugar tan especial